¿Qué es un problema tan gordo, tan grave, tan importante? Es muy difícil imaginar un problema tan gordo, tan grave, tan importante, que además puede tener solución, que además merece que se intente la solución. Difícil imaginar un problema de esta naturaleza tan claro, tan evidente, y al mismo tiempo difícil comprobar y grave comprobar el pasotismo de Cospedal y todo el gobierno de Castilla-La Mancha. Entonces, vuelvo a reclamar, y lo haré en puertollano, y lo haré en nombre de muchísima gente que no lo puede entender, un giro, un cambio en la política energética del gobierno. Una simple palabra, algo que no ocupe ni un párrafo en el boletín oficial del Estado y en el boletín de Castilla-La Mancha puede hacer que cientos y cientos de familias no solo no se vayan al paro, sino que además aseguren el futuro y el esplendor de una zona de esta región como es puertollano, que ha garantizado una parte importante de nuestro Producto Interior Bruto. Una de las capitales energéticas, una de las capitales mineras, de las capitales industriales de España no pueden venirse abajo y al mismo tiempo ver como su gobierno, el que tendría que defender sus intereses, está mirando para la luna de Valencia, o ni siquiera a lo mejor para la luna de Valencia.